... Muy buenas noches, muy buenas noches amigos televidentes de Canal 6, Nicaragüense por gracias de Dios, bienvenidos a una noche de boxeo profesional, acá desde el Alexis Arguello, vamos a transmitir una velada de Prodeza, la promotora Prodeza, esta noche, la pelea estelar le estará llevando a Eusebio y el Cascabelo Sejo contra Jimmy Aburto, así que a nombre de todo el equipo de trabajo de Canal 6, a nombre de la Dirección General de Canal 6, los muchachos en cámara, los muchachos en la unidad móvil, a nombre de Luis Sandoval, y quien les habla, Carlos Palacio, estaremos esta noche llevándole las emociones, las emociones del boxeo profesional desde el gimnasio Alexis Arguello. Muy buenas noches mi estimado Luis Sandoval en esta noche de boxeo profesional. Buenas noches Carlos, por supuesto Canal 6, líder en transmisiones nacionales, y por supuesto siempre transmitiendo el boxeo pinolero. Estamos desde el gimnasio Alexis Arguello, es un cartel boxítico de la empresa Prodeza, de la productora de Deportes S.A., hoy la pelea estelar será el Cascabel Eusebio Sejo contra Jimmy Aburto, así que una gran pelea, estos dos se traen muchas ganas, este, Carlos, el Cascabel Oseo sabemos de su trayectoria boxítica, sabemos de su pegada, así que esperemos que sea una pelea estelar bastante buena, así que el saludo a todos los amigos televidentes que nos están sintonizando y a esperar que sea un cartel espectacular, Carlos. Tenemos entonces ya la primera pelea de la noche, Bismarh Núñez contra Yader Ibarra. Bismarh Núñez es debutante, esta pelea baja en asiento, 129 libras, contra Yader Ibarra, que está con dos victorias sin derrota, dos victorias, cero derrota, dos knockouts. Entonces alistándonos para la primera pelea de la noche, primera pelea de la noche, Bismarh Núñez contra Yader Ibarra, 129 libras, a punto de arrancar las acciones, ahí está el muchacho de la esquina azul, Yader Ibarra, aparece el muchacho Yader Ibarra en la esquina azul, mientras que ese es Bismarh Núñez el debutante, su primera pelea en el boxeo profesional, suena la campana, primer asalto de la velada y de esta pelea, Bismarh Núñez contra Yader Ibarra, Núñez el debutante, el que está con calzoneta, en color morado en este caso Ibarra, mientras que el muchacho Yader, bueno Yader Ibarra está con blanco y azul, Ybarra está con blanco y azul la calzoneta, mientras que el muchacho Bismarh Núñez está con calzoneta morada, ¡uh! la mano derecha, que entraba, hacia la humanidad del boxeador, Yader Ibarra en este caso, fue un óper mi estimado Luis Andovalo. Así es, un óper impresionante, el que conecta, a la humanidad, del debutante Carlos. Ahí están las acciones, va a buscar como rematar, el muchacho Yader Ibarra, entonces el que cayó fue Bismarh Núñez, el debutante, a Núñez le apuntamos la caída, fue sorprendido con una mano derecha, en forma de óper que lo conectaba, el boxeador Ibarra, primer asalto de la batalla, sigue atacando el boxeador Ibarra, este está con dos victorias sin derrota, tiene dos knockouts, en el arranque de su carrera profesional, se mira que todavía está bastante tocado, bastante sentido el muchacho Núñez, otra derecha que se traga Núñez, otra derecha más, están castigando al muchacho Bismarh Núñez, en su debut en el boxeo profesional. Gran mano izquierda, que entró en el rostro de Ibarra, y aquí los dos han caído, que buen arranque de pelea, que buen arranque de esta cartelera de Prodeza, señoras, ahí está el conteo de Horland Hamilton, al boxeador Ibarra, ahora el que está en malas condiciones, es el boxeador Ibarra, primer asalto de pura candela, han caído los dos en este primer round, primero cayó Núñez, ahora cayó Ibarra, la derecha embolada, que entraba hacia el rostro, del boxeador Ibarra, pero este también lo levantaba, con un ópera en cortito, buen arranque de pelea señores, el que estamos viviendo acá, en el gimnasio Alexis Arguello, y usted lo disfruta, porque hará el 6, la casa del boxeo pirulero, para todo el país, esta velada boxística de Prodeza, hoy saludamos por supuesto, al ex campeón del mundo, José Quiebrajícar Alfaro, está de cumpleaños, Luis Sandoval, así que nuestras más sinceras muestras, de felicitaciones para José Alfaro, así es, saludos para, el quebrajícar Alfaro, y su familia, por supuesto, lo hace el mando José, lo levantaba, con el ópera de mano derecha, Ibarra, al boxeador, Bismar Núñez, y el asalto, este primero, fallaba la mano izquierda, encruciado, y el segundo, para que finalice, el primer asalto, un asalto, en el cual han caído, ambos pugilistas, Núñez, Ibarra, suena la campana señores, se ha ido, este primer round, bastante candente, Luis Sandoval, así es, Carlos Palacio, un primer asalto, muy emotivo, de muchas emociones, un Ibarra, que salía, muy mal, en su línea defensiva, atacaba bastante bien, Bismar Núñez, no tenía, una guardia precisa, una guardia fuerte, Ibarra, lo hizo muy bien, luego, vendría la respuesta, esta tremenda mano, que se traga, el boxeador, ya de Ibarra, aquí le responde, en forma de volado, Bismar Núñez, le da el vuelto, del primer golpe, que le asestó, ya de Ibarra, así que, los dos cayeron, en el primer asalto señores, un primer asalto intenso, y esperemos que así, siga el ritmo de la pelea, que buen, primer asalto, Carlos Palacio, gracias Luis, vamos al asalto número 2, vamos al asalto número 2, adelante Luis Sandoval, segundo asalto de la noche señores, pelea pactada, a 4, en la 129, libras, entre Bismar Núñez, debutante contra Yadar Ibarra, sale nuevamente, con la misma tónica, Yadar Ibarra, es el que, llega con las combinaciones, pero también, Bismar Núñez, responde por momentos, ahí se va nuevamente, Ybarra encima de Núñez, lo sigue Ibarra, lo cazó, con una tremenda derecha, y va para atrás, no tiene guardia, no tiene guardia, Bismar Núñez, lo que sí es que, tiene fuerza en sus puños, y cuando conecta, lo hace bien, Yadar Ibarra, es el del boxeo, Yadar Ibarra, se mueve más, Yadar Ibarra, es más ordenado, pero, por momentos, queda, descuidada su defensa, y es donde aprovecha, Bismar Núñez, ahí está Núñez, tirando sus brazos, fuerte los golpes, se quedan en los guantes, esto es Canal 6 señores, nicaragüense, por gracia de Dios, hoy también tendrá acción, David El Piolín Morales, que se enfrentará, a Miguel El Tigre Corea, una pelea, bastante fuerte también, un cartel boxístico, muy atractiva, está Marvin Solano, contra Bayardo Rame, está El Tigre Corea, contra El Piolín Morales, y la estelar de la noche, por supuesto, Eusebio Oseo, contra Jimmy Aburto, ahí lo cazan nuevamente, Abismar Núñez, responde Ibarra, le tira las combinaciones, llegaban al rostro limpio, llega el tercer hombre, el tercer hombre del ring, a separar las acciones, esto es Canal 6 señores, el toma y daca de los boxeadores, se va a una esquina ahora Núñez, los Iguibarra se amarran, se para el tercer hombre del ring, están los dos en el centro, el cuadrilátero, falla el cruzado, nuevamente llega a los bajos, Yadri Barra, amarra Núñez, intercambian uppers, esto es Canal 6 señores, con el boxeo pinolero, esta vez estamos con Prodeza, guerreros en el ring, así se llama hoy, el cartel boxístico señores, ahí le tira a la derecha, llega limpio al rostro, de Bismarck Núñez, nuevamente los dos en el amarre, ya Núñez tiene un, un pómulo inflamado, pero responde Núñez, llega limpio ese golpe, y va Núñez encima, que no tiene, no tiene estilo de, de boxeo, son bombazos los que tiran, y el que pueda llegar, ese que conecte, ahí tira el volado, ya lo tienen inflamado, lo conecta nuevamente, Yadri Barra, y lo sigue Ibarra, quedan 10 segundos señores, lo levantan con ópera Núñez, finaliza el segundo asalto, Carlos Palacio, así es Luis Sandoval, muchas gracias, que clase pelea, la que estamos viendo, en el arranque, de este cartel boxístico, un round número uno, en el cual ambos se tumbaron, y ahorita, se siguieron castigando fuertemente, ahí vemos el ojo, prácticamente hinchado, ya a punto de cerrársele, a este muchachito, Bismarck Núñez, el debutante, ahí está el alcombo y trago, haciéndole el trabajo, con la planchita, ahí vemos la repetición, y se le ve claramente abollado, el ojo derecho, ahí va a entrar la izquierda, fuerte, del muchacho Ibarra, al ojo golpeado, del muchacho Bismarck Núñez, esta es una pelea, cuatro asaltos, en las 129 libras, ahí sigue el alcombo y trago, haciendo el trabajo, con la planchita, buscando cómo bajarle, esa inflamación, al boxeador, Núñez, esa inflamación, que tiene Bismarck Núñez, suena la campana, vamos al asalto, número 3, Rao, número 3, Rao, número 3, de la batalla, Bismarck Núñez, contra Yader Ibarra, está encimado, el muchacho Ibarra, buscando su nocaut, número 3, y su victoria, número 3, la izquierda, fuerte que entraba, primero de Ibarra, y luego contestaba, el boxeador Núñez, que buena pelea señores, que buena pelea, la que estamos disfrutando, está contra las cuerdas, el muchacho Núñez, ataca Ibarra, Ibarra está sangrando también, ahí está una izquierda también, del boxeador Núñez, tremenda pelea, de estos muchachos, brava, palacio, bravísima este combate, como diría Pepe Ruiz, brava, que clase pelea, para arrancar, para arrancar, esta velada boxística, uno con el ojo abollado, y el otro con una cortadura también, y usted la está disfrutando, a través de Canal 6, la casa del boxeo pinolero, la casa del box nacional, sigue atacando, con esa izquierda, Yader Ibarra, que buena pelea, Orlan Hamilton, es el tercero, sobre el cuadrilátero, Canal 6, con la transmisión boxística, para todo el país, fallaba el volado, de mano izquierda, o nuevamente lo falla, Bismar Núñez, Hamilton, dice que continúan las acciones, y ahí se ve claramente, la bolladura en el ojo derecho, del muchacho Núñez, sigue fallando, sigue fallando el muchacho Núñez, y sangrando también, Yader Ibarra, que lleva dos victoras, sin derrota, se traga a la izquierda, se tragaba a la izquierda, el boxeador Ibarra, bien conectada, por Bismar Núñez, uno para, ¡uh! el óper de derecha, lo levantaban, que buena pelea señores, aquí se han conectado, de todo, volados de izquierda, golpes en cruzados, derecha fuerte, óper también, ahí la izquierda, de Núñez, nuevamente que entraba, limpia, hacia el rostro de Ibarra, le movía la cabeza, por completo, un poquito más, y se le arranca, Carlos, tremendo golpe ahí, de Bismar Núñez, que te digo, lo de él es la fuerza, no tiene línea de boxeo, pero tiene una fuerza impresionante, así es, Núñez es puro corazón, ahora a la izquierda, del boxeador Ibarra, tercer asalto de la pelea, que ha habido, a lo que le gusta, al aficionado del boxeo, las caídas, las cortaduras, ver sangre, eso es lo que le gusta, al aficionado, del boxeo, en este caso, y los muchachos, lo están disfrutando, qué clase pelea, es una carnicería, tremenda pelea, esta ante Bismar Núñez, y ya de Ibarra, tercer capítulo, tercer asalto, esta es una velada boxística, de la promotora Prodeza, 10 segundos, para que finalice el asalto, a punto de cerrar, las acciones del tercer capítulo, ahí la izquierda, que entraba de Núñez, hacia el rostro de Ibarra, para finalizar el tercer asalto, Luis Sandoval, tres rounds, de pura candela, en esta velada boxística, así es Carlos Palacio, sin duda, Bismar Núñez, y ya de Ibarra, no vinieron a platicar esta noche, vinieron a tirar golpes, vinieron a demostrar lo que tienen, y sin duda, Bismar Núñez, ha hecho un gran trabajo, aguantando el golpeo, de Ibarra, pero también conectando por momentos, y lo está haciendo bastante bien, porque, iba, la balanza al favor de Núñez, pero, Ibarra ha hecho también, lo suyo, y Bismar Núñez, para mí, tiene pareja la pelea, así que, este último round, que se viene a continuación, será el decisivo, Carlos, claro, por supuesto, el cuarto capítulo, va a ser el decisivo, de la batalla, estos muchachos, se han conectado, han caído los dos, ambos están, uno con una cortadura, y el otro con una bolladura, en el ojo derecho, vamos entonces, al cuarto y último asalto, de la batalla, adelante, Luis Sandoval, gracias Carlos Palacio, este es Canal 6, señores, nicaragüense, por gracia de Dios, desde el gimnasio, Alexis Arguello, Yader Ibarra, contra Bismarck Núñez, ahí está Núñez, encima ahora, va hacia atrás, bailotea en sus piernas, el cambio de metralla, Núñez quiere tirar, lo levantan con óper, Yader Ibarra, lo cruza, Bismarck Núñez, tira el volado, va a la zona baja, y barra, señores, esta pelea, está en la 129 libras, el debutante, Bismarck Núñez, lo está haciendo bien, ahí se traga una mano derecha, espeluznante, lo hizo doblar las piernas, ahí lo vuelve a castigar Núñez, llega el tercer hombre del ring, a separar las acciones, señores, va a ver Conteo, a ver qué pasó, el protector, se le había zafado, a Bismarck Núñez, y ahí lo vuelve a cruzar, con una tremenda mano en gancho, impresionante, señores, y está el Conteo, lo cruzó con una mano, en forma de gancho, espectacular, y finaliza la pelea, nocao, nocao, de Yader Ibarra, así es, este es el final, de una pelea bravísima, encarnecida, y tenemos la repetición, el óper de mano derecha, que entraba por completo, hacia la humanidad, del muchacho, Bismarck Núñez, vamos a disfrutar, nuevamente, de la repetición, cómo lo levanta, con ese óper, ahí viene el momento, cómo lo levanta, impresionante, ahí, era difícil, que el muchacho Núñez, se pudiera, recuperar, le iban a contar, 20, 30 segundos, y, imposible, para que el muchacho, se levantara, así que Ibarra, Luis Sandoval, llega a su victoria, número 3, y la 3 por nocao, de este muchacho, que tiene muy, pero muy buena pegada, sin duda, habrá una revancha, de este combate, Palacio, porque, los dos, lo hicieron muy bien, pero, Ibarra sacó la experiencia, sabía que tenía, una guardia, muy frágil, Bismarck Núñez, y de eso se aferró, de eso se aprovechó, cuando vamos a escuchar, el fallo oficial, por nocao, al minuto 5, del cuarto round, de la esquina azul, Yadri Ibarra, ahí está entonces, el ganador por nocao, Yadri Ibarra, que lleva entonces, 3 victorias, 3 nocao, Palacio, 3 victorias, 3 nocao, Yadri Ibarra,